... ... ... ... ... Bueno, buenas tardes a todos... ...mi nombre es David y soy miembro del grupo de recreación Tercio Viejo de Capitán Concel... ...situado en el siglo XVI... ...que van a ver aquí... ...es una de las demostraciones de dos artes fundamentales de ese siglo... ...cuando hablamos del siglo de oro... ...todos juntos, en la escuela de Cómoda, Velo, Garcilaso, Lope de Vega... ...todas estas personas llevaron una espada en el siglo... ...porque era la época y era lo que se tenía que hacer... ...los tercios españoles fueron conocidos en todo Europa... ...aquí en España no, porque somos así de raros... ...de hecho para entenderlos un poco tenemos que pensar qué es lo que decían... ...el extranjero de los tercios españoles... ...hay un refrán inglés que dice... ...españoles en el mar quiero... ...que se entierran los encontrares... ...que San Jorge no asista... ...eso lo decían los ingleses... ...pues era tal el poder de la infantería española... ...que era tenida en el mundo entero... ...nosotros hemos estado investigando... ...sobre las diferentes armas... ...que le dieron a los tercios españoles... ...su poder... ...como infantería... ...y si hay un arma que destacó entre todas... ...fue donde se conoce como... ...espada ropera... ...al suelo... 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 ...a tres dedos de la ría... ...esto lo habrán visto en muchas películas... ...¿saben por qué? ...porque al pensar lo mismo esto que esto... ...que permite... ...moverla... ...con todo el cuerpo con una raja final... ...recoberándola en su vida... ...¿qué tiene que particular esta espada? ...volvemos otra vez... ...a los extranjeros... ...veamos que decían los extranjeros del arte de la espada española... ...el arte de la espada española decían dos cosas fundamentales... ...la primera... ...los españoles se movían a través de una cosa que... ...que se llamaba... ...círculo mágico... ...era tal... ...el arte de la destreza española... ...tan incomprensible... ...pero tan efectiva... ...que llegaron a llamarlo... ...círculo mágico... ...y la otra cosa... ...un golpe fundamental... ...que se llamaba... ...el Spanish Kid... ...que era un golpe muy concreto... ...que solo sabían hacer los españoles... ...de hecho en la enciclopedia del liderado... ...Hidalambert... ...de 1745... ...cuando todos los ejércitos de Europa... ...iban con un espadín... ...que es una espada muy cortita... ...y muy rápida... ...los españoles aún conservaban su espada romera... ...y bueno... ...y con esto... ...que ya llegamos... ...de opciones... ...porque... ... primero hablaremos de las espadas... ...y más tarde de... ...los mosquetes... ...todo el mundo ha oído lo que era mosquetero... ...¿verdad?... ...los mosqueteros... ...porque utilizaban... ...un mosquete... ...y los mosquetes... ...los inventaron... ...los españoles... ...y más concretamente... ...el Duque de Alba... ...aquí está la comunicación... ...vamos a hablar... ...en primer lugar... ...vamos a hablar de la... ...el arte de la arma española... ...llamada la destreza española... ...y después de los mosquetes... ...el arte de la vainilla de las espadas... ... ...la vainilla de los matches...